Vamos a seguir cocinando en este día y hoy me tocó el plato en 5 pasos. 5 pasos clarísimos para que aprendas a hacer estas milanesas de pollo a la napolitana. Que te digo la verdad, con Mika las estábamos haciendo a la mañana. Ya nos tentamos desde que las empezamos a cocinar. Dijimos, por favor que anoten esta receta y aprendan a hacer las milanesas de pollo a la napolitana porque están irresistibles. Desde después ya les vamos a entrar a las milanesitas. Vamos a empezar con el paso número 1 que es cómo hacer el apanado. En este caso decidimos hacer la milanesa de pechuga de pollo. Acá está la pechuguita y lo único que haces es cortarla prácticamente por la mitad para que quede acá abierta. Se te puede salir el filé miñón como en este caso. Esto por ejemplo para las fajitas que hizo Juan está espectacular. O te haces unos bastoncitos de pollo, eso no hay ningún problema. Entonces, viene el filé, si es de carne, acordate de aplastarlo un poquito, pero la de pollo no es necesario. ¿Cómo lo vamos a saborizar para apanarlo? Es clave el huevo, ¿sí? En este paso. Yo acá tengo dos o tres huevitos, los batí un poco y le voy a agregar un chorrito de leche. Ahí está. Como para aligerarlo, no gastar tanto huevo, digamos. Si por ejemplo no tenés huevo, está bueno ponerle un poquitito de leche porque te va a ayudar a estirar un poco la preparación. Y un poquitito de mostaza, ¿sí? Esto le va a dar muy, muy rico sabor la mostaza. ¿Qué otra cosa? Ajo rallado. Esto es a gusto. A Cime, por ejemplo, le va a encantar. Vos podés ponerle perejil, podés ponerle albahaca, podés ponerle orégano. Yo en este caso decidí ponerle un poquitito de ajo rallado, ahí va, y un poquitito de orégano seco. Si tenés fresco, te picas un par de hojitas y le pones, ¿sí? El pan rallado va a ser pan rallado común. Entonces, al huevo, vos podés saborizarlo con lo que quieras. Si te gusta, por ejemplo, el provenzal, le pones ajo y perejil muchísimo. Pero la leche, probalo porque queda muy rico y no necesitas, digamos, que usar tanto huevo porque con la misma humedad ya del huevo y la leche vas a poder rebosarlos perfectamente. Entonces, este paso número uno se completa pasando acá la pechuga que tengo. Mirá, esta suprema no sabés lo que va a hacer esta milanesa. Lo pasamos ahí, que salga el exceso de líquido y lo paso al pan rallado directamente. Le voy a hacer en este caso solo simple apanado. O sea, como lo haces vos en tu casa, porque como el huevo está tan especiado y todo tan saborizado, si vos acá le das con la fuerza necesaria, esto directamente va a ser muy fácil de cocinar, ¿sí? Entonces, lo pasamos bien. Que la milanesa esté entrando, digamos, a temperatura ambiente. Que los huevos estén a temperatura ambiente. La milanesa que esté a temperatura ambiente. Para que cuando lo metamos en la fritura, que es el paso número dos al que estamos por pasar, o sea, la fritura, le vamos a dar una fritura previa y después vamos a terminarla en el horno, ¿sí? Para la fritura, lo más importante es el aceite. Si vos podés tener la temperatura del aceite que necesitas, ¿sí? Que son 180 grados para freír, vas a poder hacer una fritura sana y no excesiva en aceite, ¿sí? En realidad agarré la pinza, pero lo voy a mandar con la mano. Primero voy a probar el aceitito con un poquitito de pan rallado. ¿Ves que suben las burbujitas? Bueno, ahí va. Perfecto. Eso va a ser lo que te va a permitir justamente lograr el sabor de la fritura, esa textura especial que todo lo frito, ¿viste? Que es riquísimo. A mí por lo menos las cosas fritas me enloquecen y creo que a la mayoría de nosotros. Si el aceite está a buena temperatura, no se va a hacer como una preparación muy grasosa, ¿sí? Ahí está. Mica, ahora me empieza a sacar todo esto para que pasemos al siguiente paso que es la preparación de la salsa. ¿Viste que esto lleva la milanesita y después la salsa, el jamón y el queso? Bueno, pasamos a la preparación de la salsa que es muy fácil también. Esta es una opción de salsa, vos podés hacer una salsita de otro tipo, ¿sí? Le voy a poner un poquitito de aceite, ahí va, a la sartén. Y acá voy a agregar directamente un poquitito de cebolla de verdeo picada, un poco de cebolla común. Si quisieras podrías ponerle ajo, pero ya le pusimos al apanado para la milanesa. Y acá directamente le voy a poner un poquitito de salsa, puré de tomate. Esto lo dejas cocinando, si fuera necesario le podés poner un poquitito de caldo, por ejemplo. Pero yo directamente lo voy a tapar y que se cocine esta salsita. Ese es el paso número tres que ya está listo. Vamos a pasar al paso número cuatro, que es cómo poner la cobertura esta tan rica. A ver cómo va la fritura. Esa ya en un toque la voy a sacar y te voy a mostrar cuál es el punto en el que la tenés que sacar. Pero ya tenemos una acá que está lista, ¿sí? Esta está bien freída en la milanesa, ¿sí? ¿Cómo hacemos la cobertura? Muchas gracias, Mica. Tenemos entonces en este paso número cuatro. Cuatro. Cuatro para que salga una milanesa de pollo a la napolitana. Como esta. Como esta. Mirá lo que son, así gigantes. Le vamos a poner entonces en el paso número cuatro, que es muy importante. Vos le ponés mucha salsa, poca salsa. Mucha. Mucha, bueno, a mí me gusta un punto medio, no quiero que sea unos fideos. Claro, no quiero que sea un lago de salsa, exactamente. Entonces, para la cobertura le pongo un poquitito de salsa, le pongo feta de jamón y fetitas de queso. ¡Qué rico! Y listo el paso número cuatro. Vamos a ver si esta ya está para sacar. A ver si salió perfecta la fritura. A ver, la pesco. Mirá, ¿ves? No tiene que llegar a dorarse. ¿Por qué? Porque la, digamos, la cocción final, que es el paso número cinco, o sea, el horneado final, es cuando es, lo vamos a hacer ahora, digamos, ¿sí? Entonces, la pasas esta directamente ahí un poquitito y la pones en la placa. La secamos un toque del aceite nada más porque no tiene tanto. Justamente como la fritura está bien hecha. ¡Qué delicia! Entonces, el paso número cinco para terminar, que es el horneado, ¿cómo es? Acá estoy terminando de poner la segunda cobertura. ¿Cómo es el horneado? Es bien fuerte con el horno. Lo máximo que tengas, como las pizzas y las empanadas, cinco o diez minutos hasta que el queso se dore. ¡Ay, pero qué rico! ¡Pandémosla ya! ¡Pandémosla ya! Por eso. Eso es lo importante. Como cuando haces un buen consejo para las pizzas y para las empanadas, es siempre el horno caliente para la cocción final. Y lo único, esto ya está cocido, se va a derretir el queso, va a quedar gratinado, va a quedar impresionante. Impresionante. Y para este día, sí. Anita, para este día, estoy segura que todo el mundo anotó los cinco pasos y lo va a hacer porque todos se tentaron con estas milanesas anapolitanas de pollo. Impresionante. Pero ahora, ya tenemos parte salada. Sí. Se viene una parte como para el mate. ¿Estás tomando mate en tu casa? Seguro. Bueno, tiene Romy, la profe, y nos va a enseñar a hacer unas tortitas negras impresionantes. Hay unos cuernitos geniales. Vienen, vamos con ellos. A ver. Muchas gracias, chicas. Y si me hiciste caso, fuiste a poner la pava, porque mirá, ya están las tortitas y los cuernitos listos y ya te enseño. Lo primero es los secos. ¿Qué vamos a hacer aquí vos? Secos, qué rico. 600 de harina común. Bien. Yo te voy a enseñar las medidas para dos docenas, más o menos. Bien. Así que, no, más o menos no. Dos docenas. Dos docenas. Bueno, acá tengo 600 de harina común, le agrego 60 de azúcar. Bien. 60 nada más, es poquito, no es tan dulce. Sí, y no te asustes porque vos vas a hacer una preparación dulce y salada, así que no hay drama. Bien. El azúcar solamente hace sabor más rico. Le da un toque, claro. Cucharada de sal. Bien. Ahí está. Bien, bien. Y ahora esto, así, solamente lo dejamos porque vamos con los... ¿Los líquidos? Los líquidos. Bien, bien. Parecido al otro procedimiento, anotá todo porque ella es una profe. Te enseña todo perfecto, no te va a quedar ni una duda. No te va a quedar duda porque además es muy fácil y esto es ideal para hoy. A ver. Porque, ¿viste el día nubladito? Ay, pongamos el mate, ese mate está claro. Ya se vienen los mates, amigo. ¿Ya está listo? Voy cebando, dale. ¿Dos huevos? A mí no pasaron ninguno todavía. Ya te pasamos, ya te pasamos, Juan, no te pongas mal. Y acá tengo 50 de levadura. Te recuerdo, seco, 600 de harina común, 60 de azúcar y pizca de sal. Bien. Y por este lado tenemos los húmedos, que es dos huevitos y acá hay 50 de levadura que le voy a poner 100 de agua para hidratar. Bien. Para que se disuelva mejor. Ahí va. Ahí. Perfecto. Perfecto. 50 de levadura. 50 de levadura. No quiero perder nada, quiero hacer esta receta. Ahí va. Además, vas a hacer dulce porque son las tortitas negras. Que en realidad, ¿sabes por qué dice así? ¿Por qué son? Porque a mi mamá le gustan las tortitas negras y a mi papá los cuernitos. Entonces, yo dije, quiero bien y lindo. Quedamos bien con los dos, mandémosles un beso entonces. Un beso que están de vacaciones, así que besan. En Salta, así que un beso para todas. Ah, bueno, la linda. Un beso, todo salta totalmente. Ahí va. Bueno, acá tenemos húmedos, levadura y huevos. Bien. Y un poquito de agua. Y 100 de agua. Mirá lo que es esto. La textura que te salió fue increíble. Es increíble. Es un almohadito. Es un almohadito. Un almohadito. 150 de grasa. Derretida. 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 Bien. ¿Dónde la derretiste? ¿En el micro o en una ollita? En el micro o en una ollita. Bien, un poquito. Yo estoy llevando mate, ¿eh? Sí. Te voy a convidar un mate. En cualquier momento atravesamos la pantalla y te subo un mate. Ufa. Bueno, mirá. Ahí voy a incorporar todo. Y como decimos siempre, con una sola mano. ¿Por qué con una sola mano? Porque la otra, agarra el mate. Tiene que estar limpita. El teléfono. Me llaman por teléfono. ¿Por qué no? Siempre una mano limpia. Siempre. Una mano limpia. Ahí va. Ahí estamos. Una manito. Te va a quedar una masa suavecita por la grasa que le pusiste. Y además es una masa que sirve, no solamente para hacer esto, sino para todas las facturas, esas ricas que te vuelven loco en la panadería. Con esta masa haces todo. Muy bueno. Todas las facturas de grasa. Un bizcochito de grasa. Ay, los bizcochitos me encantan. Sí. Con un poquito de sal arriba también me gustan. Viste agregarles un poquito de sal. Muy bueno. Y después están los azucarados. Los azucarados también. A todos me gustan. Para, para, ¿cuáles son los azucarados? Me perdí ahí. Esos que tienen, bueno, allá en Córdoba, Anito, debes saber. ¿Cómo se llama? ¿Azucarados? Están esos que tienen una capita de azúcar como, no, no como esta que es negra. No, no sé cómo se llaman los azucarados, pero sí, bizcochitos de grasa con un poquito de azúcar arriba. No sé, acá ustedes ponen otros nombres. ¿Otros nombres? Sí. Y es que, bueno, eso pasa en todo el país. Uno se va de vacaciones. Acá no tienen los criollitos, Romy. Criollitos, sí. Acá no existen. Son nuestros. Diálogo entre cordobesas. A ver, a ver, a ver, a ver. Diálogo entre cordobesas. Hicieron juntas las chicas. Sí, mami. Mami, si las pones a cocinar juntas. Madre de jura. Ahí va. Y a comer juntas. Claro, todo. Todo lo que hablaría. Pero, por favor. ¿Esto se amasa un rato? Esto se amasa porque yo quiero que me quede suave. Entonces, la voy a amasar y, mientras tanto, te recuerdo. Secos, 600 de harina común. Bien. 60 de azúcar. Ajá. Teníamos una cucharada de sal. De sal. Y después tenemos los húmedos, que son dos huevos. Tenemos levadura 50. Bien. 100 de agua. Bien. Listo. Esta masa ya tomo. Así todo esto, como diría tu mamá y la mía. Eso. Ahí. Esto no se tira. Esto va acá. Pero estamos en la tele, así que vamos a continuar. Vamos a estirarla. Ahí va. Bueno, esto lo dejamos reposar. Sí. Porque tiene que quedar mucho más suave. Bien, bien. Entonces, la dejamos que haga su trabajo. La levadura tiene que trabajar. Impresionante. Esto te lleva esto. Mira que vino. Y vino esta que está. ¿Súper aireada? ¿Creció? Creció, que ya está grande. ¿Creció? Bien. Mirá. Ahora lo que hago... Mira esto. ¿Se siente? Súper linda. Qué linda masa. Meto el dedo y se queda ahí. Muy buena. Muy bien. Ahí lo retiramos. Ese es el punto, ¿verdad? Este es el punto. Que no vuelva, digamos. Que vos metas el dedito y te quede ahí. Porque si vuelve, ahora le vamos a sacar todo el aire así. Un poquito. Hay que hacer catarsis un rato. Haz catarsis. Ahí va. Y voy a cortar en dos pedazos. Porque primero voy a hacer las tortitas negras. Bien. Le voy a retirar todo ahí. Yo te corro, yo te corro porque claro, se hace... Hasta que quiero que lo veas bien. Ahí va. Sí. Perfecto, corriendo. Esto ya está. Tortitas negras van a ser. Tortitas negras. Bien. Que las vamos a estirar más o menos de dos centímetros. Bien. Dos centímetros después van a crecer en el horno también. Van a crecer y además las vamos a dejar cuando le pongamos toda la cobertura. Cobertura, mejor. Le vamos a poner todo la azúcar negra que ya te voy a enseñar. ¿Cuál es el misterio de esa azúcar negra? ¿Cuál es el misterio? Para que no se salga. Bien. Mirá. Ahí vamos. Más o menos ahí son dos centímetros. Ahí está. Bien. Perfecto. Y ahora te voy a enseñar que a esta azúcar negra lo que hago es ponerle una cucharadita de harina. Eso, anotá ese secreto. Este es el misterio. Es lo mejor porque si no, no te van a quedar bien, no te van a salir como las de rojo. No, ¿sabes lo que te va a pasar? Cuando las metas en el horno, la azúcar se va a despegar y ahí no vas a tener estas, como ves acá, que ya tienen la azúcar pegada. Quedaron divinas. Cortamos. Bien. Listo. Con un cortante, con un vasito. Con un cortante. ¿Y cómo se pega? Muy importante. Eso. Quiero saber cómo se pega. Humedecemos así. Mirá. Ahí va. Se ve bien ahí. Pocito de agua. Pocito de agua. Cubrimos con la azúcar que ahora la ves blanca. Y un poquito de harina. Ahí va. Pero después se vuelve toda negra. Impresionante. ¡Esto! Lo vamos a correr porque ahora rapidito te enseño a hacer el cuernito. Un cuernito. El cuernito. Bien. A ver, ¿cómo se hace el cuernito? Vamos a tomar un poquito de masa y lo voy a estirar. Viste como cuatro. Baja, rápido. Tiene cancha. Ahí va. Vamos a estirar. Como un rectángulo tiene que ser. Las medidas para que te salgan todos iguales son. Las mías, 20 de largo y 5 de ancho. Bien. Yo pensé que iba a decir las medidas. 20. No, las mías son otras. 5 de ancho. Las mías son otras, Juan. 90, 60, 90 pensé que iba a decir. No te lo voy a decir. Se guarda el secreto. Después de las vacaciones no te las voy a decir. Ahí va. Ahí está, cortamos ahí. Esto, como ves, es una tirita. Bien. Y acá, mirá, te enseño bien la cámara ahí porque te voy a enseñar esto. De este lado, de los dos lados hacemos así. Y vienen los dos. Vienen, vienen, vienen. De las dos puntas. Cuando se encuentran, se saludan. Se saludan. Se saludan. Se saludan. Pero no se quieren mucho, así que se esquivan un poquito. Y se cruzan ahí. Ahí va. Y presiono bien. Perfecto. Y queda escondido. Quedó genial. Hagamos uno más para que no lo vio. Qué bien que quedó eso. Acá hay más masa, mirá. Mirá, acá te voy a poner el. Muy bueno. Quedó perfecto, ¿eh? Súper buenijo. Yo te pongo la torbita negra. A veces cree que vos cortás dos rollitos y los pegás uno arriba del otro. No, no, no. ¿Es así? Mirá que te va a mostrar otro la profe. Mirá, te muestro acá bien. Ahí va. Acordate, de 20 más o menos por 5 de alto. Bien. Y lo ideal es que si vos tenés tiempo y todo, les cortes las puntas. Claro, lo hagas prolijísimo. Para que te quede bien y que la gente diga, ay, ¿qué está la panadería? Atente, acá te vas a dar nueve vueltas. Ahí va. Mirá, viene, 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 viene. Y ahí cruza. Perfecto. Antes de cruzar, Jime, muy importante, agua o un poquito de grasa para que se peguen. Porque son así como que no les gusta. No les gusta estar juntos si se sepan. Así que metemos. Así es la vida, chicas. Así es la vida. ¿Cuánto tiempo de horno? Esto primero lo dejamos laudar 15 minutos. Bien, bien. Van a crecer, se van a ponerlo así todo gordote. Así que los separás, no los pongas juntitos en la placa. Bien, ahí. Y en el horno, un toque. Un toque. 15 minutos para las tortitas y 15 para los cuernitos. Qué delicia y vas a tener unos mates espectaculares con tortitas. Horno fuerte, perdón, que me quede con el horno. Horno fuerte. Te juegan así, prendelo un ratito antes, 10 minutos antes, así está que quema ese horno. Que quema. Impresionante. Espero que hayas anotado la receta de la profe. Salió espectacular, rompiendo. Una delicia. Nos vamos a ir a cocina sana y divertida. Esta sección que nos encanta de Granix. Que está Mica, que ya la vieron al comer torta. Que cocina cosas riquísimas y súper saludables. Pero cuando volvamos a esa sección, Juan va a seguir haciendo sus fajitas imperdibles para este almuerzo. Este día que está, que llueve que no. Nos vamos a cocina sana y divertida. Estoy con Agus y con Cami, que me vinieron a ayudar a hacer algo muy refrescante para el verano. Granita de melón. Se puede comer de postre? Obvio que se puede comer de postre. Y lo llevamos al freezer. Después de 4 horas, llegué con la granita. La vamos a acompañar con una avena arrollada. No tiene colesterol, es baja en grasas y encima se puede acompañar con un montón de frutas. La granita de melón es una receta muy veraniega, sencilla. Es ideal para agregar a tu alimentación frutas y avena arrollada. Me encantó, me encantó. Muchas gracias, Granny. Muchas gracias, Mika. Y muchas gracias a todos los chicos. Hay uno que se parece un poquito a mí, ¿no? Antiojito. Bueno, seguimos con el show de las fajitas. Ya tenemos el relleno listo. Ahora un ratito te lo repito, vos le podés poner de todo. Pero con que haya carne y un poco de verdura, un poco de queso, un poco de tomate, tenés un flor de relleno para darle a toda tu familia. En este caso, para acompañar este show de fajitas caseras, vamos a hacer un par de salsas típicas de donde viene la fajita, de México. Pero que están recontra extendidas por todos lados. Vamos a hacer un guacamole rápido. Una palta y media, una palta, en lo posible palta haz, esa chiquitita, arrugadita, negrita, es más sabrosa, está bastante mejor. Lo que hice fue, yo ya para adelantar un poco, las saqué, les saqué la cáscara y las pisé con un tenedor. Pero mientras las pisas, para que no se te oscurezcan porque se oxidan fácil, les ponés un poquitito de jugo de limón. No mucho, un poquito. Ahí, un plif. Y a esto le vas a poner los sabores. Estoy haciendo uno bien clásico. Inclusive le vamos a poner cilantro. Si no conseguís, vos le podés poner albahaca, le podés poner perejil. Pero yo le voy a poner cilantro porque hemos conseguido. Le voy a poner una puntita chiquitita de ajo, en este caso rayado, que desaparezca acá adentro, tipo media cucharadita. Le voy a poner también medio tomate, para una palta y media más o menos, medio tomate perita picadito. Le sacás las semillas y lo picas bien. No pasa nada que tenga la cáscara, pero lo importante es que las semillas no estén. Ahí, chiquitito. Medio está bien, no más. ¿Qué más? Algún picor. Le vamos a poner, en este caso, ahora un ratito voy a hacer la salsa del infierno, que tiene un picante más potente todavía. En este caso tengo un chile. Un chile tipo jalapeño, que se consigue en cualquier verdulería. Ahí, un poquito, no mucho, una cucharadita. Le saqué las semillas para que no esté tan fuerte, para que sea más un aroma y un leve picor. Si le dejás las semillas, pica más. Al próximo le voy a dejar las semillas. Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Una buena cucharada de cebollita picada chiquitita. Y quien dice una, dice una y media. Estas cosas las vas a... Vos tenés que descubrir tu sabor. Esto, yo... Esta es mi meta en esta vida, como cocinero, que vos descubras tu propio sabor. Agarrá las recetas, agarrá la idea y después descubrís tu propio condimento. Aportás tu sabor al mundo, a tu familia, a tus amigos, a quien sea. Y lo digo muy seriamente esto, ¿eh? Bueno, un poquito de sal. No más que un poquito. Un poquito de pimienta negra. Y ya lo tenemos, ¿eh? Y apenas, apenas un piquitín de aceite de oliva. Vos, ahora lo vamos a probar otra vez, a ver cómo está, a ver si le tenemos que poner un poquito más de limón. No tiene que quedar muy fuerte a limón, ¿eh? Simplemente un sabor set, una frescura. Con todo esto, vamos ahora en un ratito a rellenar unas fajitas que ya hicimos recién. Con la masa casera, con toda esta carnecita, con este relleno que tiene queso. Y se la vamos a probar a los muchachos porque antes se la iba a probar a uno y hay otro que se me puso celoso. Así que, porque los cámaras son así. Le das a uno y te pide otro. Bueno, ¿con qué terminamos? Con un poquito de hojas de cilantro. Si no conseguís, no pasa nada, pero hay bastante y se consigue. Yo apenas las rompo así, en grande. Que queden bien. Es súper aromático esto, ¿eh? Bien, me encanta el cilantro. ¿Te gusta el cilantro? Me encanta el cilantro. Es más, se me dejó un poquito la mano, le puse bastante. Ahí va. Para loco, para loco. Hay gente que le encanta y hay gente que no le gusta nada el cilantro. Es así, tiene fanas. Lo amas o lo digas, pero vos probalo. Hay que probar todo en la vida. Y después elegimos. ¿Vos qué decís? ¿Que es muy rico? A mí me gusta. A mí también me gusta. Así que... A mí me decís, a mí tampoco. No, a mí me encanta. ¿Te parece que vamos armando una? Sí. Y aparte te muestro rápidamente la salsa del infierno, esa que probó Juanito y se fue de vacaciones después de eso. Fue rico. Acá tenemos la masa de las fajitas, fíjate. Bien. La tengo acá abajo para que el mismo calorcito y la misma humedad hagan que se pueda doblar bien. Fáciles de hacer. Entrás al Facebook, subimos todas las recetas, tenés todas las cantidades, todo. Ahí en donde dice notas, ahí están las recetas. Bien. Entonces, le vamos a poner un poquito de... Yo quiero... ¿Este es para mí? Este es para vos. ¿Este es para mí? Bien. Ahí va. Acá hay. No, no, era para un cámara. Ahí va. Carne de pollo, carne de cerdo, un poquito de panceta. Ay, qué rico. Cebolla, cebolla de verdeo, cebolla común, cebolla colorada y un poquito de queso. Vamos a poner esto acá. Bien. O acá molte, un fresco ahí. Ahí va. Voy girando aquí. Sí. Y esto es para vos, es bastante contundente. Mirá lo que es. Rápidamente te enseño la salsa del infierno. Sí. ¿Vas a probarlo ya? Ah, sí. ¡Ah, adentro! ¿Qué tal? Está bueno, ¿no? Descríbame los sabores, por favor. ¡Excelente! No, no. Pará, pará. ¡Ah, güey! Me encanta la combinación de lo fresco de guacamole. El guacamole está frío con lo caliente del relleno. Tiene gustito, claro. Tiene panceta, tiene todo. Una delicia. Está bueno, ¿no? Súper, súper sabroso. Y está bueno. A ver si vos lo... La combinación con la... Capaz que ya lo dijiste. Con la frescura del guacamole también. Sí, sí, sí. Ah, lo dijo, lo dijo. Exactamente, la frescura. Pero, ay, Dios mío. Está riquísimo, riquísimo. Riquísimo la cabeza en cualquier parte. No, está muy rico. Juan, armás otra más, por favor. Voy a armar otra más, pero vos me permitís hacer rápidamente. Sí, porque te animaste a esta, que no es muy picante. ¿Te animarás a esta? Pero no sé si me animo a probar. Bueno, dale. Hacela, hacela. Esto es un... Ay, Dios mío. A ver, a ver, a ver. Esta acá se animan los chicos. Martín, el cámara se anima. Acá se anima. Rocoto. No, mira. Lo más picante del mercado en la Argentina. Ay, Dios mío. Lo voy a cortar al medio. Después me tengo que lavar bien las manos. Ay, Dios mío. No te toques los ojos, no te toques nada. Los ojos, no, no. Estas semillitas que ves acá, negras, son furia pura. ¡Furia! Se las vamos a poner. ¡No! Te vas a poner eso. Te lo digo con cejitas de diablo. Ay, Dios mío. Pero, Ra, un poquitito. Las semillas también. No sabés lo que son las semillas. Un poquitito. Son picantísimas. Siempre la parte más picante está en las semillas y en la nervadura, en la parte blanca. Dios mío. Y esto es para poner acá un toque. ¿Un toque? Un toquecito. Un toquecito. Un toquecito. Martín va a probar un toquecito. Martín, ¿qué onda? No, mirá. ¿Estás preparado? Bueno. Queso crema, queso blanco. Queso crema. El queso blanco te lo va a alivianar, quedate tranquilo. Mirá, Juanito cuando lo probó. Ketchup. Ahí va. Bastante ketchup. Qué impresionante. El ketchup te lo va a endulzar. Sí. ¿Viste? Te lo vende, pero después va a ser picantísimo porque le pusiste las semillas, Juan, también. Le puse un poquito de semillas. Pero no, no, la verdad que si te gusta el picante, conseguilo y hacelo porque es increíble. El rojo, la otra vez lo hicimos con amarillo. El rojo es un poco más picante que el amarillo. Dios mío. Sí, no, 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 no. Bueno. Ya está. Ahí va. ¿Te armás una con este? Ahí te van a armar una con picante. Ahí te van a armar una con picante. Hacelo en tu casa. Esto bien calentito. Mirá, mirá, mirá. Está delicioso. Mirá cómo. Está delicioso esto. Veo que... A vos te gusta la comida picante, ¿no? Muy bueno. Mirá, vamos a ponerle un poquito, mirá. Un montón le estás poniendo. ¡No! Yo les conté que a mí me decían el diablo en la primaria. Me traumaron. Les creemos, Juan. Les creemos, les creemos. Vamos a cerrar un poquito ahí. Oh, no. Pero es picante esto, ¿eh? Pipo, mirá, te lo voy a cerrar acá abajo porque se me está haciendo la salsa por todos lados. Venga, venga. ¿Sí? Venga, venga, venga. Ahí va. Pruebe. Con alma y vida, ¿eh? ¡No! ¡Se mandó! ¿Y? ¿Y? ¿Bien? Sí, está un poquito colorado. ¿Estás llorando? Bien. Muy bien. No te preocupes. Está muy bueno, ¿eh? Sigue bien, ¿eh? ¿Está muy bien? Sí. En un ratito aparece. ¿Sí? No, espérale. A ver, está muy bien. Él está acostumbrado al picante. Acá están acostumbrados a todos. O sea, se han transformado en unos degustadores todo el canal. Impresionante. Riquísimo. Le da sabor también. No es solo jugar con el picante. Le da sabor y está bueno. Y si te gusta, ponle un poquito. Es una delicia, Juan. Es una delicia. Yo ahora le voy a poner un poquito de esta salsa picante. Me quedo conmigo de esa facita, pero no te vayas. ¿Sabés lo que viene ahora? ¿Qué viene? Decime. Viene. Vamos a rellenar la torta alfajor que veías allá adelante. Sí, sí. Con todos los chiches, ¿eh? La rellenamos, la comimos de chocolate, galletitas, de todo. Yo estuve probando un poquito. Estuve probando un poquito, no se puede creer. ¿Está rica? No se puede creer. Y otra cosa, ¿vos conocés San Blas? No. Sí, sí, conozco. ¿Sí conocés? ¿Vos conocés San Blas? Porque por ahí no lo conocés. Bueno, en un ratito vamos a hacer un recorrido por San Blas. Así que quedate así también viajás con nosotros. No te vayas que ya venimos. Nos vamos muy cortes. No sean olas que se van, vives como el viento en mitad del mar. Creo que la vida es un tesoro sin igual. De los buenos tiempos siempre.